Una bandera en la escuela, yo no sé por dónde irá. San Mirandillo, Aranzandillo, San Mirandillo, Aranzandillo, pago de guardia de la ciudad. No me detienes el camino, no me detienes el camino, que ahora mismo se cruzó. San Mirandillo, Aranzandillo, San Mirandillo, Aranzandillo, pago de guardia de la ciudad. Pero durmi una tabana, pero durmi una tabana, como los aires de tesón. San Mirandillo, Aranzandillo, San Mirandillo, pago de guardia de la ciudad. Tuve un pecho tan dulce, tuve un pecho tan dulce, que todo el día de hoy, San Mirandillo, Aranzandillo, San Mirandillo, pago de guardia de la ciudad. ¡Bravo! 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 Gracias.